Esta es información útil para tener en cuenta. ¿Sabías que tu perro o tu gato pueden morir si consumen marihuana? Y no solo eso, sufren varios trastornos antes de fallecer. Si fumas o comes productos con esta droga, es un crimen hacerlo cerca de tu mascota, pues la mínima dosis tiene efectos severos en su cuerpo. Puede provocar agitación o hiperactividad, cambios en la temperatura corporal, cambios en la frecuencia cardíaca, depresión, pupilas dilatadas, desorientación, babeo, letargo, sensibilidad a ruidos fuertes, respiración lenta, incontinencia urinaria y vómitos. Si tu perro o tu gato tienen alguno de estos síntomas, acude al veterinario. Te pedirá un análisis de orina y sangre y tratará de controlar la presión arterial de tu mascota. Y si comió algo de la droga, un diagnóstico por imágenes. Productos como los brownies son potencialmente mortales para los perros, ya que sufren un doble envenenamiento, el de la marihuana y el del chocolate. Se trata de un episodio terrible para perros y gatos que desgraciadamente se ha incrementado en los últimos años. Uno TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!